Bienvenidos a los siguientes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Goniña en este espacio Este Face Apresalí con la mejor información Les tenemos el abogado de la cadete La señora Jocelyn Brigitte Ese sale y nos cuenta una reveladora novedades Con relación a la última audiencia Pues dice que eso es una injusticia Que la señora cadete simplemente es una víctima más De todo este proceso Y se indigna al comentarnos Que el esposo de la señora María Belén Bernal Ni siquiera se encuentra procesado Tampoco hay una orden de prisión en su contra Y que le parece sumamente sospechoso De que se quieran ensañar en contra de la señorita cadete Y que no hagan nada en contra del señor Que se encuentra aún desaparecido Y muchos otros eventos más Lo cual te lo traemos para aclarar un poco más El panorama de la desaparición de la señorita María Belén Bernal Por favor es muy importante que subimos a la virtud Que nos des tu web Que actives la camina y te suscribas en todos estos medios Que se recuerda Radio Face Un medio del pueblo siempre para poder informarte Con esto arrancamos Las novedades con la desaparición es noticia Y ahora todos los días se habla de esto La mamá sale a buscarla por donde más puede Se ha ampliado el radio de búsqueda Vemos que la audiencia ya se llevó a cabo Se ha levantado por lo menos un proceso O algo que se lleve a cabo Que se busque al señor El esposo ya que sería el principal implicado Se supone en todo esto Aunque hay muchas otras cosas que nos hacen pensar Que tendría otro tipo de matices Por lo importante es escuchar Las declaraciones del abogado Porque esto no sale en la presa tradicional Esto no lo vas a ver en otro lado Porque sabemos que hay varias voces Quieren entender esto Malo que les conviene Lo que no Le hacen silencio Y simplemente hacen como que no hubiera existido Con esto pasemos a revisar las novedades Por favor suscríbete Activa la campanita Y regalarnos tu email Con esto pasemos a hablar Doctor Gonzalo Realte ¡No me está! Doctor Gonzalo Realte Abogado defensor de la cadete Yoseli Sánchez Gonzalo Realte Bueno doctor No saca todo lo que usted pedía Que no sea la prisión preventiva Sin embargo la juez Dictó indicios de posible responsabilidad En la participación Bueno Acaba de darse la audiencia De formulación de cargos En contra única y exclusivamente De la cadete Yoseli Sánchez Estoy admirado Porque la audiencia No se vio Formulando cargos También para el principal Prospechoso De este gravísimo delito El teniente Cáceres En esta audiencia Fiscalía Enumeró Gran cantidad De elementos De convicción Solamente Que le hacían responsable Al teniente Cáceres En contra de la cadete Yoseli Sánchez Absolutamente Absolutamente Debo indicar Que la cadete Yoseli Sánchez Es víctima También es víctima Del teniente Cáceres Porque él Abusando de su cargo Jerárquicamente superior Le pidió a ella Que borre Algunos mensajes Que borre Algunas conversaciones Que tenía el chat Esa es la única Elemento de convicción La única evidencia Que tiene Fiscalía Para involucrar Lamentablemente La señora jueza Violentando Toda norma De derechos humanos Yo le había dicho Que estamos frente A una mujer También víctima Una joven De 24 años de edad A ella le ampara La ley de la juventud Del convenio Belén Dopara Y varios Organismos De derechos humanos Ella también Está siendo víctima De algunos Oficiales De la policía Especialmente De este teniente De este trío de Cáceres Y lamentablemente Fiscalía Pidió la prisión preventiva Y la jueza Le ha concedido La prisión Tenemos otra víctima Tenemos otra víctima Más De hecho De este proceso Esperamos Le obligaron Le obligaron a borrar A borrar mensajes Esperamos Que en los próximos días Esperamos Que en los próximos días Fiscalía Haga una investigación Seria Y vaya en contra De los verdaderos Responsables De este delito No en contra De las personas Que también son víctimas Solamente Él ha manifestado Que le habían solicitado Que borrar Solamente Por ese Esa cosa Ha sido Vinculada Y hoy Tiene prisión preventiva La cadete dice Que ella escuchó Por 20 minutos Bueno Escuchó No solamente La cadete A ver Quiero aclarar A la prensa Varios Tenientes Compañeros De él Y varios Policías Escucharon Golpes Y gritos De una mujer No solamente Y por qué Solamente A ella Y por qué Solamente A ella Le procesan Eso tienen que responder Los directivos De la escuela Superior de policía Porque a pesar A pesar De que varios Oficiales Escucharon Porque solamente A ella Le procesan La cadete Pero el Teniente Cáceres Le pidió A la Procesada Ahora Borrar los mensajes Mensajes de texto Nada más Sin embargo Se borraron Esos mensajes En un computador Y permanecen No, no es De un computador Del celular Tomen en cuenta Que el Teniente Cáceres Era profesor Instructor De la señorita Cadete Hay un problema Jerárquico Superior De equipos Por pedido Estoy manifestando Por pedido Del teniente Bueno Esperamos Esperamos Que Fiscalía Haga una Investigación Seria Y ve con el Paradero Del verdadero Responsable De este grave Delito Gracias La verdad amigos Que todo lo que Tiene que ver Con este caso Es bastante Comprometedor Porque vemos Que la policía Trata de lavarse Las manos El ministro Que se fue De viaje Y de vacaciones También Las únicas Se diga Pues Está en otro patín Tampoco Lo que le importa Lo que No le importamos Entonces Por otro lado El abogado Hace su trabajo Lo hace bien hecho Dando Este tipo De primicias Que si Él no lo sale A decir La verdad Esto muere ahí Porque vemos Que bien Pocas personas Quieren hacer eco Este tipo De reportajes Vemos que La prioridad Aquí Es que aparezca La señorita María Belén Bernal Y eso es lo que Todos queremos Nos sumamos Al pedido De la familia Que si El abogado Se encuentra Con vida Que su cadáver Se encuentre O sea Aquí no nos Cerramos A la posibilidad Y es bastante probable Pero que haya Una justicia Y que si También se va A sancionar A la calle También deben Empezar Por el dueño Por el principal Director De la academia Donde desapareció No nos hagamos Los locos Porque Como responsable La institución Debe bailar Por todo lo ocurre Adentro De esta institución Que hasta los alrededores Me diría yo Por ahí Yo he leído En unos comentarios En los últimos videos De que si Que ni el presidente Ni el ministro Que no hay nada Que ver No, no señor No nos engañemos La señora No se perdió Ni desapareció Fuera La señora Se vivió La última vez Con vida Y adentro Esto no lo dicen No está en ningún parte Entonces ¿Qué nos hacemos Los locos? Tienen que responder Y si no Ah, claro Cojamos el condejido De la academia Que quizás tenga responsabilidad Y quizás Deba pagar También una condena No sé cuál No soy juez Para evitar eso Pero si actúa Participación Directa o indirecta Tendrá que ver Su mediación mediática Ahí Pero no le cojamos El condejido De la señora Para que sea Toda la responsabilidad Deberá pagar Por lo que Tendrá que pagar No por todo Lo importante aquí Que vemos Que mientras Algunos detrás Se lavan las manos A otros Los quieren condenar Desde ya Para tratar De limpiar su imagen Y eso no lo vamos a permitir Por ahora Con las palabras De abogados Nos despedimos Y sus demás novedades No importa Cuáles sean Aquí las traeremos Para que se conozca De primera mano ¿Qué pasa Con la señorita María Bernal? Porque vemos Que sigue desaparecida Y el gobierno Hace muy poco Para que aparezca Por ahora Nos despedimos Te hablar Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete